Mire compa Juan, la canción de Amor del Bueno está en, como la toca Conjunto Agua Azul, está en Si Mayor. Está bien fácil, creo ni ocupo apuntarle las notas. Ahorita nomás la toco despacito y ahí le digo dos, tres cosillas, pero no necesito apuntarle las notas, está fácil. Ok, entonces, empieza en Si, sin esta. Ahora, el único que se toca con la llave de octava es el Re sostenido y empieza. Si le agarra más o menos este mazo, otra vez más despacio. Ahí está, creo que está fácil, aunque era así no puedes medir y le apunto las notas.